Creo que los fundamentos legales, históricos y los antecedentes, la documentación presentada es sobrada, acabada. No tienen argumento. La otra parte no tiene argumento. Y la gente de los moyes, la gente de la zona, de todos los parajes, la gente del departamento Junín sabe, sabe de corazón que los límites, los límites es el arroyo de los moyes. Le guste a quien le guste. ¿Se siente traicionada por sus pares que no la acompañaron con el voto? Nosotros sí. Seguramente. La senadora se siente traicionada y no habla porque es muy educada. Pero la verdad es que son una basura. Nos han traicionado. Simplemente se han unido a un usurpador. Y estas lágrimas son lágrimas del pueblo. No son ni las solas. Vamos a cortar el arroyo. Ahora van a saber lo que es el pueblo. Nadie va a pasar. Van a saber lo que va a pasar ahora. No nos vamos a quedar quietos. No nos van a quitar nuestro pueblo. Aunque venga la policía. Con lo que venga. Nosotros también estamos armados. Sí, estamos armados también. La senadora Ochoa estuvo brillante. La otra no tiene argumento. Y la otra con cuatro palabras dijo mentiras. Pero la senadora Ochoa se debe acordar cuando le pidan el voto. Porque esos senadores también van a presentar proyectos. También van a querer defender lo suyo. Y ella se va a acordar. Porque ella forma parte de nuestro pueblo. ¿Y la posición de la senadora Zaharino, presidenta provisional? Es vergonzosa. Es una traición. Porque pedió por el departamento capital. Y lo dividió. Y cambió una ley. Y ahora viene a decir que no hay que cambiar la ley. Es una traidora del gobierno. Es una traidora del pueblo de San Luis. Es una vergüenza lo que han hecho con un pueblo completo. Porque tendría que ver si el intendente de los moyes tiene a alguien que lo acompañe. Está solo porque es usurpador. Y va por sus intereses personales. Que les habrá dado un lote de los cantos y de los loteos que él tiene. Eso debe haber hecho. Porque el pueblo ni 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 los moyes está de acuerdo. El pueblo de los moyes no tiene prueba para reclamar algo que no ha sido jamás. Por respeto al pueblo nos respeta. Inmediatamente le estamos comunicándonos. Porque hay un pueblo que estaba esperando una decisión. El corte de ruta, señor gobernador. Le vamos a cortar la ruta provincial 1. Venga quien venga y caiga quien caiga. Usted tiene cuatro traidores en la Cámara de Senadores. Son traidores al doctor Alberto Rodríguez Sá, son traidores al Adolfo Rodríguez Sá y son traidores al pueblo de San Luis, principalmente la señora Tona Salido.